¿Necesitas ideas creativas para adornar tus pasteles? Tranquilamente con Adobe Firefly Entras en la página que te voy a dejar en la descripción del video En efectos de texto vamos a dar un clic Donde dice texto vamos a introducir el texto que nosotros vamos a necesitar Y en instrucción vamos a poner lo siguiente Caramelo derretido con chocolate y farmbreza Clic en Enter Con Firefly los primeros resultados son impresionantes Sin embargo en la parte derecha vamos a elegir el color negro y clic en Generar Esto se ve realmente delicioso Sin embargo en ajustar la forma yo te recomiendo que des un clic en Suelto Y en el tipo de letra Cooper y clic en Generar Uff, esto está extremadamente delicioso Déjanos un comentario que tal te ha parecido este efecto Suscríbete al canal y déjanos un pulgar arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!